El Pleno del Consejo Nacional Electoral, amparado en el artículo 141 del Código de la Democracia, resolvió dar paso al conteo de 3.865 actas de escrutinio objetadas por la Alianza Creosuma y el Movimiento Alianza País, proceso que se llevará a efecto el martes 18 de abril en la ciudad de Quito. El total de votos a recontar en este espacio de reconteo que tendremos el próximo martes es aproximadamente 1.275.450 votos a ser recontados. Para esto el Consejo Nacional Electoral ha trazado un plan operativo técnico y de seguridad. Iniciamos con Pichincha, Guayas, Manarí y Loro Esmeraldas en función de las cantidades y terminaríamos con Estados Unidos y Canadá, que es un solo paquete. ¿Qué se prevé para el caso logístico de los paquetes? Tenemos 30 estibadores, responsables de bodega, responsables de los padrones, equipo para organizar el tema de padrones y preparación de estos paquetes electorales. Todo esto en el acompañamiento también con Fuerzas Armadas, que son los custodios de los paquetes electorales, un total de 47 personas en el ámbito logístico. Un delegado del Consejo Nacional Electoral, un delegado de la Alianza Creosuma, un delegado de Alianza País y un oficial de la Policía Nacional. Ellos van a estar dentro del convoy que transporte el paquete electoral desde las bodegas hasta el Coliseo General Rumiñau. El traslado de los kits electorales desde cada provincia iniciará el domingo 16 de abril, bajo estrictas medidas de seguridad, para lo que se ha coordinado acciones con la Mesa de Seguridad Electoral. Todas las instituciones el día de hoy tienen una visita en campo ya operativa del Coliseo para ver las áreas, identificar las áreas que hoy han sido presentadas en la Mesa de Seguridad y poder cuantificar el número de efectivos de cada institución que va a colaborar. Algo que se va a hacer de inmediato, por ejemplo, es la colocación de cámaras al interior del Coliseo por parte del ECU 911 y también garantizar la seguridad externa del Coliseo General Rumiñau. Están invitados gremios de profesionales, organizaciones sociales, políticas, observadores nacionales e internacionales académicos previamente acreditados con el fin de transparentar el proceso electoral.